Pues llegamos a este último partido con mucha ilusión, con muchas ganas de disfrutarlo porque es el último y esperamos dar un buen espectáculo para cerrar la temporada de la mejor manera posible y disfrutando y siendo equipo. Bueno, a nivel personal me he sentido muy arropada sobre todo por mis compañeras, yo creo que mi mejora personal también se debe a ellas, ¿no? A cómo me he sentido yo durante toda esta temporada con ellas, me han estado apoyando muchísimo y al final eso me ayuda a mí a crecer como persona y también como jugadora y bueno, yo espero seguir creciendo y seguir mejorando para sentarme aún más en la categoría. Bueno, para mí personalmente esta temporada ha sido muy buena porque como grupo pues hemos conseguido ser un equipo y al final eso para mí suma muchísimo y en cuanto a los objetivos pues obviamente los cumplimos, los cumplimos en un corto tiempo, entonces eso hizo que pudiésemos mirar un poco más hacia arriba e intentar como lograr pues entrar en los play-offs, al final no se pudo, pero yo me quedo con el grupo humano que hicimos y sobre todo con el objetivo que lo logramos.